¿Ok? Muy fácil, con la primera unidad del libro ustedes, porque el primer tema es el verb to be, es el review del verb to be, que lo hicimos en la primera semana, no lo voy a hacer ahorita porque ya ustedes son very smart, muy inteligentes, ¿no? El verb to be es is, am, and are, que significa ser o estar, lo tienen clarísimo, y si no, una chiquadita al libro. Voy a continuar con el siguiente tema, que es, miren acá mi papelote, el auxiliar do and das, el auxiliar do and das, que también ya lo hemos trabajado anteriormente, do y das, cuando es para preguntas, no tiene significado, ¿ok? Pero, sin embargo, tiene sus reglas. Siempre va a ir con do los pronombres I, we, you, they, y con das los pronombres he, she, it. Aquí les hice dos cuadritos, aquí dice, where do we live? ¿Dónde vivimos? Where does he live? ¿Dónde vive él? Y, entonces, entonces, vamos a usar do, con estos pronombres, y vamos a usar das, con los pronombres en tercera persona, él, ella, y eso. Acuérdense eso, y esta es la forma positiva. Where do we live? ¿Dónde vivimos nosotros? We live in Rome. Nosotros vivimos en Roma. Where does he live? ¿Dónde vive él? He lives in Rome. Él vive en Roma. Acuérdense, en tiempo presente, ese es el tiempo presente, al verbo siempre se le va a aumentar la S después del pronombre he, she, it. Eso ya ustedes lo tienen claro. Cuarto año secundaria, solo les estoy avisando para que refresquen, pero ya ustedes lo tienen claro, ¿ok? Les he preparado un reading, una lectura en donde vamos a usar el do, el das, ya sea en positive o en negative, ¿ok? Atentos, por favor. Dice, Mr. and Mrs. Di Carlo live in an old Italian neighborhood in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. They read the Italian newspaper. They listen to Italian radio programs. They shop at the Italian grocery store. And every day, they visit their friends and neighbors and talk about life back in the old country. Mr. and Mrs. Di Carlo are upset about their son, Joey. Joey, hello, Joey. He lives in a small suburb outside the city. He speaks a little Italian, but usually he speaks English. He reads American newspaper. He listens to American radio programs. Do you need to translate into Spanish? ¿Necesitan que les diga en español lo que significa? Some students, no, miss. Some students, yes, miss, please. ¿Cierto? Ok, les voy a traducir, porque es mi primera clase. De ahí ya no traduzco nada. Dice, el señor y la señora Di Carlo viven en un antiguo vecindario italiano en Nueva York. Ellos hablan un poquito de inglés, pero usualmente ellos suelen hablar siempre italiano. Ellos leen periódico en italiano. Ellos escuchan programas de radio en italiano. En italiano, ellos compran en una tienda italiana y cada día ellos visitan a sus amigos y a sus vecinos. Y hablan sobre su vida pasada en el viejo continente. El señor y la señora Di Carlo, sin embargo, dicen que están un poco preocupados sobre su hijo Joé. ¿Por qué? Dice, él vive en un, vive fuera de la ciudad, en una pequeña ciudad, ¿ok? Él, él habla poquito italiano. Sin embargo, usualmente habla inglés. Dice que él lee los periódicos americanos, él escucha radio en americanas, radios americanas. Todo lo hace en americanos, o sea que él se está olvidando de sus costumbres italianas y por eso los señores Di Carlo están un poco preocupados. Entonces, acá les dejo una tarjeta, dice, what's the answer? Dice, ¿cuál es la respuesta? Dice, a ver, los quiero escuchar. A ver, Amina. Dice, ¿dónde viven el señor y la señora Di Carlo? Ojo, aquí uso do. ¿Por qué uso do? Porque estoy hablando del señor y la señora Di Carlo. Y si yo los junto a los dos, ellos hacen el pronombre they. Y si yo regreso a mi cuadro, con they uso do, ¿ok? Siempre van a tener que transformar los pronombres, los nombres que yo les ponga en pronombres personales. Y recuerden, cuáles van con do y cuáles van con they. Entonces, regreso. A ver, Amina. ¿Dónde viven los señores y la señora Di Carlo? Yes, this is the answer. They live in an old Italian neighborhood in New York City. Esa es la respuesta. Second question. Segunda pregunta. Va para Katia. Where does Joey live? ¿Dónde vive Joey? Joey. ¿Por qué uso das? Porque si yo cambio Joey con un pronombre, ¿a qué pronombre cambiaría? He. Muy bien. He y das. Siempre va a ir acompañado de he o she o it. ¿Ok? Entonces, acá dice, where does Joey live? ¿Dónde vive Joey? Aquí. He lives, cuando yo respondo, en tiempo presente, siempre voy a aumentar la S al verbo, en tiempo presente. No lo olviden. He lives in a small suburb outside the city. Él vive en un pequeño suburbio afuera de la ciudad. Ahí es donde vive Joey. ¿Qué idioma hablan el señor y la señora Di Carlo? ¿Qué idioma? Acá no les he hecho la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? A ver, Iriana. Te escucho. How they speak Italian, ¿no es cierto? Ellos hablan italiano. Pregunta número cuatro. What language does Joey usually speak? What language does Joey usually speak? A ver, Koichi, ¿qué dice acá? Dice, ¿qué idioma? Usualmente habla Joey. ¿Qué idioma habla Joey? Yo ya les traducí. What language does Joey usually speak? Ustedes me lo tienen que responder en su cuaderno, ¿ok? Aquí, tengo otro tipo de pregunta para responder yes or not. Does Joey listen to Italian radio? ¿Joy escucha la radio italiana? ¿De acuerdo a esto, yes or not? La respuesta sería esta. No, he doesn't. Aquí me equivoqué. Era el número cinco. Cuando yo les pregunte algo así, que sea para yes or not, solo van a responder con yes, he does, o no, he doesn't. ¿Por qué he, miss? Porque les estoy preguntando por Joey. Pero si les estuviese preguntando por una chica, sería she, ¿ok? Siguiente pregunta. La última, para el cuaderno. ¿Do Mr. and Mrs. Di Carlo read American newspaper? El señor y la señora Di Carlo, ¿leen periódicos americanos? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, they do, or no, they don't. A ver, voy a escribir la calle, ¿ok? Sería no, they don't. Ellos no leen periódicos americanos, ellos leen periódicos italianos, ¿ok? Entonces, a mis amigos de Puerto Año y Secundaria la tenemos fácil. Ustedes tienen que trabajar en su workbook, las páginas cuatro, cinco y seis del workbook, ¿ok? Los que no tienen libro, les voy a mandar un enlace, porque yo tengo todo el libro en una base de datos, para que ustedes puedan desarrollar su workbook, los que no tienen, lo imprimen en su casa y me desarrollan estas páginas del libro, ¿ok? Me mandan un mensaje, todos ustedes tienen mi teléfono, si no les llega, yo se los mando. Ok, chicos, ha sido un gusto, se quede su horrible. Entonces, los quiero mucho, cuídense, I love you. Bye.